Ya lo comentamos en la apertura, hiper relajado, hiper relajado. Nos vamos a relajar con esta imagen, a ver si la podemos ver la imagen. Sí, con esta imagen. Mirá qué mirada, Paula. Me encanta. Es una obra espectacular, te digo, eh. Y esta mirada se complementa con la mirada de Ani Alba. ¿Cómo te va, Ani? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poco esta obra mirada. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la técnica que empleás? Bueno, un poco ya lo dijiste vos. A mí me dicen que me retrato. Así que tiene mucho que ver la mirada con cómo me maquillo yo. Y la obra está hecha con una técnica que creé yo. Me convocaron por una muestra de arte reciclado, cosa que yo no hacía. No era mi zona de confort para nada. ¿Pero cómo surgió entonces hacer algo que no tenía nada que ver con vos hasta ese entonces? Surgió porque empecé a pensar que podía reciclar. Se me ocurrieron bolsas, bueno, corchos y empecé a descartar. Y un día vi lo de los medicamentos y dije, voy a hacer algo con esto. Y lo llené con silicona y unos esmaltes de uñas y me fui. Y dije, ojalá quede mal porque ¿dónde voy a conseguir tantos? Claro. Hay que ser muy creativos para que se te ocurra eso, te digo. Bueno, se me había ocurrido de chica a llenarlos con algo, pero bueno, en ese entonces no había tantos materiales y tampoco estaba tan creativa. Y bueno, cuando llegué, para mi desgracia, había quedado bárbaro. Y entonces mi pregunta mental fue, bueno, ¿cómo consigo más? Sí. El primer pedido fue por redes sociales y sinceramente agradezco mucho a la gente, pero mi pedido fue también un desastre. ¿Por qué? Todo lo que se arranca de cero, viste, que va teniendo como sus inconvenientes. Porque nadie entendía lo que iba a hacer. Claro, la gente dice, ¿por qué está pidiendo esto? Me preguntaban si llenos o vacíos. Entonces empezaba a responder y me decía, yo tengo un montón, cuatro. Estoy en Mendoza, pasalos a buscar. Claro, sí. Digo, no, pará, esto tiene que ir de otra manera. Vino al revés. ¿Por qué no voy a llegar? Encima, contracorriente para la muestra, para llegar a la muestra. ¿Esto hace cuánto fue? Esto fue hace dos años que empecé con esta técnica. Y bueno, por suerte la muestra... A ver, ¿qué producto, específicamente, con qué se decora la imagen? Bueno, los blisters los preparo, los lavo, los vuelvo. Ahora estoy pidiendo que no me los aprieten. Claro. El pedido va siendo más efectivo. Más efectivo y más específico. Exactamente, uno va aprendiendo. Y después que los tengo preparados, los lleno con silicona. Empecé con silicona, esmaltes de uñas y ahora es como todo vale. Bien, pero la pregunta que te ha dado, dijiste, muestras de arte reciclado y arrancaste diciendo, no era mi zona de confort. No, para nada. ¿Y ahora? Y ahora está siendo mi zona de confort porque ya tengo un montón. La verdad que muy agradecido a todos los que me siguen. Mirá que bueno, ahí está, ahí estamos viendo. Detengámonos ahí para ver las imágenes. Impresionante, claro. Todo esto es productos de la industria farmacéutica. Sí, sí. Los remedios. Increíble. Todos. Ay, mirá. Nunca se me hubiera ocurrido en la vida. Creo que tendrá que vivir 10 vidas. Es impresionante. Es impresionante. Y sabés qué, bueno, el tema de la conciencia por el reciclado. Exactamente. El tema de la conciencia por el medio ambiente. Sí, hacemos un poquitito. Aparte yo enseño... A través de tu profesión, que es las artes plásticas, ¿no? Sí, bueno, hay un colectivo de artistas que hace, entonces me quería sumar de una forma, la verdad, comprometida. Y como enseño mis técnicas por YouTube y por mis redes, hay un montón de gente que me están mandando un montón de imágenes. Es más, creé un grupo en Facebook que se llama Yo uso las técnicas de Ani Alba porque me mandaban tantas fotos que me daba pena no mostrarlo. Claro. Y ahí ellas mismas se van contestando, hacen mi trabajo ya. Es como, sí, yo ya este tutorial lo vi y entonces se contestan. Sí, es una comunidad entonces. Sí, sí, de la nada se creó algo súper bueno. Es que bueno transformarte en referente y como vos dijiste, arranqué de una zona que no era de confort y terminé en una zona de confort, ¿no? Sí. Bueno, ¿desde chica, artista plástica? Desde chica, artista plástica, tuve la suerte de que mis viejos me dejaron elegir lo que quise, así que estudié Bellas Artes y desde chica ya... Mirá que bueno. ¿Pero ya sabías que querías hacer algo relacionado con el arte desde que eras pequeña o... Me encantaba, pero cuando salí del secundario y tenía el título, aprobé Química, que fue mi última materia y dije, buenísimo, ¿y ahora qué hago con esto, no? Claro. Porque... Bien. Y después me fui armando camino, me autogestiono la carrera, hice curaduría de arte, bueno, aprendí sobre ventas para vender la obra y bueno, es un camino... Es un mix de cosas que tenés que saber, no es solamente hacer la obra. Totalmente. Redes sociales. Redes sociales, eso sí, es así. ¿Y en qué te inspiras cuando haces una obra? Es decir, ¿cuál es tu nuevo desafío? Porque me imagino que terminás una obra, tenés que empezar otra y... Mirá, tengo el don, si queremos llamarlo así, de tener tantas ideas que no me da el tiempo, así que cuando termino una obra ya tengo ideas ahí a ver cuál elegir. Sí. Escúchame, dijiste, bueno, hablaste de la creatividad recién y la innovación, porque también esto es una mezcla de creatividad e innovación. Innovación por tomar algo ya existente y transformarlo en una nueva realidad. Bien, las exposiciones, la pandemia, que esto vino bastante duro, ¿no? El 2020. Yo el primer tramo me lo tomé para hacer algo que no hacía hace mucho, que era meterme puertas adentro y hacer obra. Bien. O sea, mucha producción. Mucha producción. Y después cuando siguió me lo tomé así, para hacer obra, para crear cosas, para seguir armando. Pero suponete, estás trabajando con esta técnica. Sí. Pero también trabajás con otras. También trabajo con otras. ¿Cuáles? Sí. Pinto en acrílico y muy poco, porque me cuesta, soy medio fiaca para agarrar el óleo por el olor que tiene, pero también pinto en óleo y creo técnicas todo el tiempo. ¿Cómo cuáles? A ver. Y por ejemplo, a ver, tengo una con stencil, que no lo uso de manera tradicional, sino que agarro diferentes stencil y los voy combinando para crear algo nuevo. Siempre me gusta como expandir lo que puede dar el material. A mí me das un material y yo me de leer la botellita. Claro, vas más allá de lo que puedo ofrecer. Claro, exacto. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una obra? Depende. Yo creo, te voy a decir dos horas. Pero no, la realidad es que me pongo en estado flow y pinto 70 horas y para mí fue una hora sola. Wow. No, hay obras que me llevan meses y hay obras que por ahí me llevan dos semanas, dependiendo. Bueno, esta es una técnica que lleva mucho tiempo, porque primero que el secado en Buenos Aires es muy húmedo y tarda. Sí. Y aparte hay que recortarlos después, o sea, pintarlos de blanco atrás y hay que hacerle toda una serie de pasos que hay que respetar también el tiempo del material. No queda otra. Así que va desde semanas hasta meses y también depende cuán grande. Buenísimo. Bueno, ¿cómo proyectas el 2021? Lo proyecto con algo que no hice este año, que es empezar a dar talleres, ya sea virtuales o presenciales, dependiendo qué pase. Como venga así el escenario, sí. Pero bueno, ya aprendí a usar Zoom, ya estamos con un montón de cosas, con un montón de herramientas que adquirí este año. ¿Ya viste alguna clase por Zoom? No, todavía no. No, este año me pidieron mucho, pero la verdad que era como mucho aprender tecnología para mí. Sí, aparte me imagino que con la cuarentena la gente habrá querido escapar de alguna forma hasta que no sabía nada y dijo, bueno, porque es muy terapéutico hacer todo esto. Totalmente. Sí. Así que ayuda un montón. Yo lo digo por si hay que estar otra vez guardado. Así que vas a ver a Paula y a Gustavo haciendo tus alumnos. ¿Las vías de comunicación contigo? Estoy en todas las redes sociales como Ani Alba, con B corta que es de Álvarez. Ahí lo tenemos. Y así me encuentran. Ahí dice Ani Alba, guión bajo, Glam, guión bajo, A-R-T-A. Exactamente, Glam Art. Glam Art. Ani, te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen 2021 y también realmente esto es maravilloso. Igualmente, va a ir creciendo la cápsula del tiempo, la serie.